Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha llegado el momento de analizar lo que dejó el primer tiempo en el estadio de Corinthians en Sao Paulo entre las selecciones de Brasil y de Colombia. Un empate sin goles que, desde el resultado, es una maravilla para el seleccionado Reinaldo Rueda. Pero vamos a analizar lo que han sido estos primeros 48 minutos con nuestro invitado de siempre, el mundialista Carlos Valdés. Carlos, muy buenas noches. Entonces, mucho nervio, mucha mano sudorosa, como todos nosotros. ¿Cómo ha visto estos primeros 48 minutos entre el equipo hasta ahora invicto, líder y goleador, y la selección de Reinaldo Rueda? Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y todos los televidentes. La verdad es que este partido sí lo he vivido distinto, al menos a los anteriores. No sé si es el deseo que tengo que esta selección pueda sacar hoy un buen resultado. No sé si es el primer tiempo, el planteamiento, que para mí ha sido un planteamiento valiente, un partido bien jugado, bien disputado, y que al final, pues bueno, vamos a ver si Colombia logra sostener ese buen trabajo. Bueno, empecemos, Carlos, por el principio, la nómina. David Ospina en el arco, Daniel Muñoz como lateral izquierdo, los centrales, y quiero saber su concepto sobre lo que ha sido hasta ahora el rendimiento de esta pareja inusual, Davinson Sánchez y William Tecillo, apoyados como lateral izquierdo por Mojica. Delante de ellos puso Reinaldo Rueda, un 2 en el centro, con Wilmar Barrios, con Jefferson Lerma, y en la izquierda, Jairo Moreno. Delante de ellos, Juan Guillermo Cuadrado, Dubán Zapata y Luis Díaz. 4-3-3, 4-5-1. ¿Qué le ha permitido en la figura de la cancha al equipo Reinaldo Rueda esa formación, Carlos? Yo creo que lo primero, mucha dinámica, Colombia necesitaba ser muy agresivo, sobre todo en los movimientos, tener una buena velocidad para las coberturas, para poder encontrar respaldos, para que no queden espacios tan grandes y queden los jugadores expuestos en duelos uno contra uno. Creo que ahí es superior Brasil y me parece que lo ha manejado bien. La única jugada que tuvo por ahí del tiro libre Brasil con espacios, pues termina siendo esa sanción de tarjeta amarilla para Wilmar Barrios. Por lo demás, creo que ha trabajado bien. Me parece que buscaba mucha versatilidad, sobre todo en esa figura, en esa estructura táctica. Un equipo que a la hora de atacar también tuviera la posibilidad de desprender a Cuadrado por un costado y a Luis Díaz por el otro, fijando a Dubán Zapata. Así que le ha funcionado y me parece que termina acertando. Y para hablar de la defensa, creo que por ahora cumplen en todo lo que ha requerido el partido, a excepción de esa jugada de peligro que es entendible claramente cuando se enfrenta a Brasil. Carlos, me quedo con esa expresión suya de las coberturas, porque por el sector derecho vemos que Daniel Muñoz se va hacia adentro y Juan Guillermo Cuadrado lo respalda en la banda, sobre todo para evitar la asociación entre Alexandro y Neymar. Pero noto que en el sector izquierdo no funciona lo mismo entre Jairo Moreno y Johan Mojica, por donde llegó incluso a la opción más clara cuando se juntaron Danilo y Rafinha y terminó el lateral rematando, pegó en el vertical y se fue, afortunadamente. Sí, yo creo que es más por cuestión de tiempo, Germán. No habían tenido la oportunidad de jugar juntos, de trabajar juntos Mojica y Jairo Moreno y eso hace que por ahí el entendimiento y la sincronización en esas dos posiciones no sea igual. Caso contrario, en el costado derecho, donde Cuadrado conoce perfectamente ese trabajo, donde lo ha hecho muchas veces no solo en la selección, sino también en Italia, cuando jugó en la Juve y desplegó todo ese conocimiento y esa versatilidad siendo como lateral, más allá de que en los últimos partidos no ha tenido la oportunidad de competir mucho. Me parece que ha sido un examen que hasta ahora se va ganando precisamente por el poco tiempo que hay de trabajar y de preparar un partido, sobre todo con la exigencia que requiere este compromiso contra Brasil, pero que aún así me parece que Jairo y Mojica se siguen entendiendo, se siguen complementando bien, no solo en esa función defensiva, sino a la hora de sostener la pelota, que creo que es la labor más difícil, porque no hay un equipo que realmente pueda resistir o aguantar los 90 minutos corriendo detrás del rival. Tiene usted toda la razón, Carlos, cuando comienza el partido a uno se le empieza a olvidar que hubo poco tiempo de trabajo, que tenemos apenas una sesión con los 26 convocados. ¿Le ha gustado lo de Tecillo? ¿Tecillo junto a Davinson? ¿Como centrales? Sí, 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 la verdad creo que han sido dos hombres que hoy están dando seguridad, que era lo principal, no hay que dejar de lado la necesidad que tuvo Reinaldo Rueda a último momento de poner a Tecillo como defensor central, me parece que elige muy bien por qué es el hombre que ha tenido, por qué es el hombre de confianza, por qué tiene experiencia, por qué ha vivido más este proceso, si lo comparamos con Gómez y con Lucumí, que eran las otras dos alternativas. Enviarlo al costado me parece que también era un error teniendo dos laterales izquierdos, o al menos dos hombres que han actuado como laterales izquierdos, en este caso Jairo y Mojica, y sobre todo exponer a un defensor central más porque mandar a Tecillo al costado izquierdo quiere decir que había que poner a Lucumí y en estos partidos pues no se sabe, una tarjeta amarilla, una lesión, una expulsión te puede dejar realmente en riesgo para el próximo partido, así que me parece que elige bien el entrenador y por ahora muy bien el trabajo en la zona defensiva. Ay, Carlos, mencionó usted tarjetas amarillas, ya tenemos tres amonestados, dos de ellos no van a poder jugar contra la selección de Paraguay, hablamos precisamente de Johan Mojica y de Wilmar Barrios, quien ha sido tal vez la gran figura de selección dando equilibrio adelante y atrás, y finalmente el tema de Juan Guillermo Cuadrado, cómo encarar un segundo tiempo con tres jugadores que ya están amonestados, usted haría cambios, refrescaría, o usted dejaría, por ejemplo, a Mojica y a Barrios que no pueden jugar contra Paraguay, que se jueguen la vida contra Brasil en el segundo tiempo. Sí, yo creo que hay que dejarlos que se jueguen la vida, sin embargo hay que ir leyendo el partido, ¿no? ¿Qué te va desarrollando la parte complementaria? ¿Qué te va marcando? Si te deja muy expuesto a estos jugadores, si por ahí hay riesgo de una posible expulsión, que creo que sería fatal contra un equipo que hace mucha posesión de pelota y que tiene mucha movilidad, entendiendo que no van a jugar el próximo partido, y tal vez sumando un poco más de minutos, van a poder controlar y manejar lo que es esa tarjeta amarilla, entendiendo claramente las necesidades, a no ser que haya una jugada por ahí de riesgo, donde te obligue a tener esa sanción, y bueno, en últimas a tomar la otra tarjeta, ¿no? Pero por ahora creo que el complemento debería ser que se mantengan los jugadores y tener las alternativas y los jugadores frescos para poder ir determinando cuáles son las variantes que se pueden ir dando según el desarrollo en esta parte final. Carlos, minuto 38, por fin se juntaron Barrios, Zapata vino ese centro y el remate de Luis Díaz de primera, que se fue desviado por encima, ¿tenemos cómo llegarle a Brasil también? Yo lo canté, Germán, yo creo que hoy hay una muy buena sensación, lo de Colombia te digo honestamente me ha parecido muy valiente, un equipo que ha tenido personalidad para salir jugando con la pelota, que ha tenido la calma, la tranquilidad, que no ha tenido muchas situaciones para ir adelante, pero que seguro de a poco, en la medida que el partido lo vaya permitiendo, lo va a continuar haciendo, y bueno, aprovechar sobre todo lo que mencionan, ¿no? El momento de Luis Díaz, un jugador que está dulce con el arco contrario, que tiene un gran nivel y que pasa por un gran momento, y que ojalá que no solo tenga esta posibilidad, sino que se le presente en la parte complementaria un par de opciones, y que esas pueda mandar a guardar al menos alguna, que nos dé a nosotros la posibilidad de ilusionarnos con ganar el partido y conseguir esa hazaña. Carlos, un abrazo, mil gracias por habernos ayudado a entender este primer tiempo, y ojalá tengamos un buen resultado en Sao Pablo, un abrazo. Que así sea, Germán, un fuerte abrazo.